El gran premio San Lorenzo, 10K de Maella, que se lleva organizando durante 37 ediciones, esta es la 37ª, y bueno, pues bastantes corredores inscritos este año, al ser domingo se nota mucho, porque la gente sí que ha venido a Maella y tenemos bastante participación este año. Es muy importante, vienen corredores de muchos sitios de toda España y de Marruecos, y viene gente de todos los sitios, y la verdad es que ahora va a empezar y estará seguro que estará lleno de gente. Han venido corredores como Denis Lorda, de la agrupación Alsinada Zuera, Agustín Moreno también del Zuera, varios corredores de Castellón, de Barcelona, de las provincias limítrofes, y bueno, hay bastante nivel siempre aquí en Maella. Que no haya que atender a nadie, que todo vaya bien, ayer hacía bastante más calor, hoy hace un poquito menos, aunque siga abriendo pues 34 o 35 grados, que es lo normal en esta época. Y nada, que la gente disfrute, que el paseo como veis aquí de la plaza de Maella vibre con los corredores y que salga todo bien. Es la primera vez que corro esta carrera en Maella. Como son las fiestas, siempre cae el día San Lorenzo, y normalmente me toca trabajar. Es una carrera que tenía en el calendario apuntada, y este año que ha caído el sábado, hemos aprovechado y hemos venido a correr. Sí, hemos ido los dos, primero y segundo, sé que es un chico muy rápido, me parece que hizo séptimo en el europeo de su categoría en 3.000, y yo soy maratoniano, entonces o iba con un ritmo fuerte desde el principio, o si hubiéramos llegado juntos a la última vuelta, me hubiera ganado seguro. Me ha gustado mucho, mucho ambiente, y además es una de las, eso, que es mítica aquí en Aragón, y es una que hay que correr por lo menos una o dos veces en la vida. Lo bueno es que te dan muchos habituallamientos de agua, y entonces te vas refrescando durante la carrera y ya está. Esta carrera es solo para correrla y terminarla, no se puede hacer tiempo ni marca personal, hace demasiada calor. Los cinco años he subido a Podium, pero ganado es el primer año que me llevo a Laslequín. Vienes a participar, no sabes lo que te vas a encontrar, hace mucha calor, nunca sabes el cuerpo cómo va a responder tampoco, entonces solo vienes a participar y a colaborar, corriendo, pero colaborar.